El avance del estudio de la fertilidad de los suelos costarricenses no sería lo que es hoy en día sin los conocimientos generados por la ingeniera agrónoma Floria Berch. Su profesor del curso de fitopatología y del posgrado de la Universidad de Costa Rica, Katia, siempre la recuerda como una estudiante excepcional. En el campo de fertilidad de suelos es mucho el trabajo que ha hecho, iniciando con los trabajos tradicionales, cuál es la composición química de los suelos, qué problemas tienen en diferentes lugares del país, en diferentes medios de producción, bajo diferentes sistemas. Hoy, además de investigadora y profesora, es la coordinadora de este laboratorio y también directora del Departamento de Suelos de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica. Más recientemente, digamosle así, ha incursionado en sistemas de valorar la condición nutricional de los cultivos, es decir, qué tal está funcionando la planta como extractor de los nutrientes que necesita. Todo ello como una serie de bases que se necesitan para ir elaborando para cada cultivo, en cada región y a veces hasta con cada variedad. Sí, otro de sus aportes más significativos es el libro Absorción de Nutrimentos por los Cultivos y que sus colegas llaman las curvas de floria. Esto permite programar racionalmente la aplicación de fertilizantes, optimizando su aprovechamiento y ahorrando recursos, además de evitar la contaminación por residuos. Desde niña su rumbo quedó trazado, su amor por la tierra fue inculcado por su padre. ¿Por qué estudié agronomía? Bueno, yo creo que eso fue algo que se caía de peso con mi recorrido durante la infancia porque me crié con mi padre en la finca de la familia y sencillamente, sin que fuera él un agricultor decidido, él trabajaba en otra cosa, pero amaba la finca por sobre todas las cosas. Y recuerdo el día cuando llegué y le conté que iba a ser agrónoma y por supuesto se echó para atrás y me dice no, ¿y por qué no estudia algo más para mujer? Y yo creo que yo no había captado esa diferencia, pero le dije que eso no tenía que ver nada y tuvimos una discusión ese día, pero jamás se volvió a hablar del asunto. Desde joven se destacó por su dedicación al estudio, lo que le permitió graduarse con honores de la Escuela República de Perú y el Colegio Nuestra Señora de Sion. Floria es una agrónoma con las manos y el corazón hecho de tierra, como ella misma lo proclama. No fue pionera en agronomía, ya que la primera mujer se graduó en los cuarentas y Floria en 1979. Sí fue la primera suelera del país y ya varias han seguido su huella, como lo describe don Luis Carlos. Ella fue como de las que abrió más el campo, es decir, es al igual que en otras profesiones, una de esas mujeres valientes, visionarias, con cierto sentido de que es capaz de hacer las cosas porque su capacidad profesional lo permite y no porque es algo que es para mujeres o para hombres. Es decir, ella terminó junto con muchas de su generación de romper el mito de que ciertas profesiones son profesiones de hombres, por así decirlo. Ahora, sí fue la primera agrónoma que se especializó en suelos, nosotros les decimos sueleros, entonces ella fue la primera suelera tica. Ella, junto con otros enamorados del suelo, participa activamente en la Asociación Costarricense de las Ciencias del Suelo y ha sido presidenta en varios periodos. También tenemos otra faceta, Floria la escritora. En estos libros publicados por la editorial Lumbre recogen algunos cuentos cortos junto a otros autores. Como bien dije antes, no tengo hijos, sí tengo sobrinos, sí tengo ahijados y ahora tengo este tipo de otros hijos que, bueno, esa es una cosa que surgió de siempre. Siempre, desde que yo recuerdo haber escrito partes en hojas sueltas y por ahí andaban montones de pedazos. Y llegar a estas alturas, bueno, desde hace un tiempo participo en unos talleres que hacemos con unos compañeros que estamos en exactamente la misma situación. O sea, todos tenemos otras carreras, otras actividades, pero sentimos en eso una pasión muy satisfactoria. Fundamentalmente ha sido revisora y editora de documentos técnicos en la revista de Agronomía Costarricense. A parte de sus artículos científicos que suman más de cinco docenas. Floria ha sido un pilar realmente en la evolución de la revista Agronomía Costarricense. Ella empezó, como muchos otros, pues nada más publicando los primeros artículos de sus investigaciones, como cualquier investigadora en la revista. Y fue la editora de la revista, que es la que lleva realmente el gran peso del funcionamiento de la revista. Y trabajó 14 años en eso, un trabajo sumamente arduo de construir de modeles, de ampliar la cobertura de la revista, de mejorar su calidad y por lo tanto su prestigio, no solamente nacional, sino internacional. Desde joven fue reconocida por su trabajo. Ya en 1986 le concedieron el Premio Agrícola Interamericano para Profesionales Jóvenes. En el 2006 fue declarada Premio al Investigador de la Universidad de Costa Rica para el Área de Ciencias Agroalimentarias. Y a inicios del 2007, el Colegio de Agrónomos le rindió un homenaje. Pero sin duda, uno de sus trabajos más destacados en el mundo de la ciencia y la agricultura es el manual para interpretar la fertilidad de los suelos de Costa Rica. Su valor tiene un uso práctico para agricultores, técnicos, agrónomos, investigadores y hasta para fabricantes de fertilizantes. Esto me ha ayudado a volver a decir, mira, si sí había hecho cosas, si hay mucho que sí había hecho y que la gente le diga a uno que lo que ha hecho le está sirviendo de algo, es verdaderamente conciliador y muy reconfortante. Entonces, no sé, creo que difícilmente podré salirme de hacer investigación. Gracias. Gracias.